El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Nos gozamos la vida paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor. Bienvenidos a Paso a Paso, hoy es viernes, terminamos una semana, yo creo que la semana más agitada, más divertida, más loca que ha tenido este país en su historia. Hoy amanecimos con el premio Nobel de Paz, amanecimos con el Día de la Sonrisa, así que a reír, a sonreír, a darles sonrisas a nuestros hijos. Y hoy tenemos urgencia, ¿o no es urgencia? Urgencia pediátrica. Pero es que yo no sé lo de urgencia pediátrica, yo lo que diría es que el programa de hoy es para saber, como padres, cuándo tenemos que estar serenos y cuándo tenemos que prender las sirenas, porque muchas veces, por cualquier cosita, arrancamos para donde el médico, por una urgencia, como papás con los niños, arrancamos para todo o por todo y siempre nos devuelven por nada, porque no era tan importante por lo que fuimos al médico. Gracias a Dios. Afortunadamente. Afortunadamente eso es lo que predomina. Buenas tardes para todos, aquí estamos una vez más para llevarles otro de esos temas que nos reúne en este Paso a Paso. Las urgencias pediátricas, todos alguna vez hemos tenido que salir o hemos estado tentados a salir corriendo para el hospital por X o Y motivo con los niños, particularmente uno como adulto, digamos, puede expresarse un poco más, aguanta, dilata la situación, no, no, esto no es tan grave, pero con los niños, pues a veces con su incapacidad para expresarse, lo que más nos angustia a los papás es no saber qué están sintiendo y pues uno prefiere curarse en salud, ¿sí? Y así los va bien, a veces de todas maneras arranca. Sí, sí, de todas maneras arranca. No obstante, eso está resultando una problemática de salud pública, porque las urgencias están colapsando debido a esos padres, las pediátricas me refiero, a esos padres que por cualquier cosa salen para urgencias. Ahora, no es que sean malos padres, por el contrario, pecamos es por hacerlo de la mejor manera, por tener las buenas intenciones y lo que queremos con este programa es pues llenarnos de herramientas para saber cuáles son esos casos que realmente ameritan una urgencia. Así es, como dice nuestra canción, entre dudas, llanto y caídas, tenemos que ir definiendo qué tan grande, yo creo que hay una palabra vital y la tendremos que hablar con nuestro experto y es el depende, porque puede ser un machacón, una caída de la cama, una moneda, una bola de cristal y muchas cosas, pero hay que ver, depende, depende de qué. Depende, depende. Pues bien, hoy bajo parámetros claros, concretos, establecidos, propiamente definidos, digamos por los pediatras y la comunidad médica, pues entenderemos qué hacer, cómo hacerlo, cómo actuar, cuándo salir, cuándo no y qué es realmente una urgencia con este tema de nuestros hijos. Mientras tanto, le propongo de una vez hoy, así algo como de viernes, para que arranquemos con el dato y nos conectemos con el tema. Aquí está nuestro dato en Paso a Paso. Dice nuestro dato, madres primerizas que se percatan de una pequeña tos en su bebé, experimentadas que desconfían de la ligera fiebre de su pequeño o padres que se alarman porque su niño tiene por primera vez mojos, son casos que se copan cada día las urgencias de los centros de salud de nuestro país. De hecho, algunos estudios indican que la atención urgente e inadecuada se produce en un 50 o 60% de los casos. Es un alto porcentaje. ¡Maltísimo! Sí, inadecuada, que es lo que estamos haciendo mal, que estamos detectando mal, nos estamos angustiando quizá más de la cuenta, esto de la maternidad y la paternidad ya trae su dosis de alto nivel, de alto voltaje, para que nos la compliquemos más, es justamente este programa para que aprendamos, nos llenamos de tips y recomendaciones. Bueno, y te ha tocado salir de urgencia a conducir. Estaba haciendo memoria aquí y ha sido muy rara la vez, un caso, fue una vez que le di la mano para ayudarlo a parar y gritó del dolor y yo, pero ¿qué pasó? Y entonces luego me decía, aquí, yo me dio, tocaba, se quería morir. Y yo dije, no, pues me voy para urgencias. Cuando llegué a urgencias resultó que sí era una urgencia y es lo que se conoce como el codo de niñera. Antes las niñeras usaban mucho jalar a las niñas. ¿Por el jalón? Sí, y se dislocaba, yo creo que es el término, el codo, se les olía un poco el codo. Se desconchinflaba, se desconchampirulaba ahí. Pero fue muy breve, me dijo, pues hay solo una cosa para hacer y es volverlo a acomodar. ¿Le va a doler mucho? Sí. Pero a los cinco minutos, si sí es eso, va a estar como si nada. Efectivamente, subimos al consultorio a revisión a los cinco minutos y el niño ya estaba brincando. Se lo acomodaron. Se lo acomodaron parado en las manos y no había pasado nada. ¿Y le dolió mal a la mamá que al niño? Claro, como siempre. Esa es como la única urgencia que realmente recuerdo. He sido muy afortunada en ese sentido, pero también soy una mamá dentro de todas las categorías que pueda haber, bastante tranquila. Tranquila. Sí. Lograste tener calma para manejar la situación y mirar si realmente es una urgencia o no. Yo realmente doy como espera. Hace unos días tuve una urgencia con Florencia, fue charro en medio de todo. Sí. Pero no salí para urgencias. Yo, pues, ustedes han visto que siempre salgo llena de peinados. Y en las noches la pongo ahí sobre el mesón del baño, mientras yo me despeino. Me estaba quitando todos estos ganchitos que me ponen y los puse ahí. Ella estaba haciendo lo mismo. Cogió los ganchos y se los estaba tratando de poner en el pelo. Y de pronto él al arido y yo, pero ¿qué pasó? Y yo buscaba y no vi nada. Y Tim, se había puesto el gancho aquí adentro del oído. Ay, ay, ay. Dolió bastante. Mi esposo era, vámonos ya por urgencias, mejor que revisen que esté bien. Y yo, espátima, un momentico. O sea, si se calma, si se logra dormir, la cosa no es tan grave. Al otro día la llevé donde el otorrino, revisó que todo estuviera bien y bien. Sí, pero no alcancé a guardar la calma. Pero sí fue muy impresionante ver el gancho en la mitad. Se lo metió así toda la mitad en su oreja. Me imagino el susto. Bueno, y si usted tiene una anécdota como esta, una historia que contar, una inquietud para nuestro experto, pues para eso está nuestra línea. Dos, seis, ocho, sesenta, treinta y tres. Hoy hablamos en paso a paso de urgencias pediátricas. Nos vamos con nuestra vida real. Por supuesto, de una vez. Que vengan nuestros invitados de La Vida Real. Ya tenemos a Jerónimo disfrutando de nuestra piscina. Jerónimo, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, bien. Y ya vamos entonces a Tatiana Gómez, mamá de Jerónimo Gómez, que tiene dos años, está en nuestra piscina, y de Emiliano, que viene cómodamente cargada. Piensa, vio la mamá y si es ese ánimo, Jero. Emiliano, cinco meses. Sí. ¿Qué quieres, Jero? ¿Venir? ¿Qué pasó? ¿Quieres venir para acá? ¿Te ayudo? Ven para acá. Mientras tanto, vamos conversando aquí con la mamá de estas dos hermosuras y su caso con las urgencias. Sí, yo creo que a todas las mamás alguna vez se nos ha presentado una situación que amerita pensar en recurrir a las urgencias. ¿Cómo ha sido tu historia? Eso para mí ha sido como más cotidiano de lo normal, porque mi esposo suele ser muy nervioso con los dos niños y consultamos por cualquier cosa, la verdad. En este caso, empezamos con Jero, que estaba un poquito, pensábamos que era una gripita y le habíamos dado pues algo que ya... ¿Tenía cuánto? Eso fue la semana pasada. Ok, está reciente. Pero la primera vez, ¿te acuerdas la primera vez que fuiste a urgencias con él? Sí, fue a los dos meses. ¿Por qué? Por un problema respiratorio también. Y en ese caso nos dieron un mal diagnóstico en un hospital, pero no vale como mencionar eso. Y después nos remitieron a otra parte y nos dijeron que no, que solamente era una gripita, que no había problema de nada. Ah, bueno, y así fue. O sea, mejor que lo devuelvan a uno, que estén más tranquilos. Sí, claro. ¿Otras consultas antes de hablar del último caso más reciente por las que han ido? Me diste que iban mucho. Ay, que me acuerde ahora. No, siempre ha sido como por problemas respiratorios. Pero ese tema lo tendremos pronto, en otra semana. O por alergias. Por ejemplo, a él le sale un brotecito y ese brotecito es como de calor. Siempre, ¿siempre? Ay, tan lindo. Sí, él dice que sí. Es un brotecito como de calor y a él también le salía, pero son cositas pues como que no son de mucha importancia. Pero han consultado por esos brotes y les han dicho, no, esos calor, revuélvase. Bueno, eso es lo que frecuentemente pasa, cuando uno se extraña con esas cosas. Ahora un caso que sí lo ameritó y ¿cómo lo detectaron? Bueno, eso fue la semana pasada más o menos, Jero venía con una gripita y una tosecita. Y esa tosecita tenía mucha flema, pero nosotros no lo veíamos como, no, pues tiene una gripita y le estábamos dando como un medicamento que ya no sabían. El jarabe que uno se mantiene ahí de primera mano. Sí, el que ya le había funcionado antes. Entonces, tenía control con el pequeñín y consulté con el pediatra y le dije, mira Juan, necesito que me hagas el favor y me revise ese el bebé porque tiene una tosecita muy rara. Me dijo, efectivamente, tenía los pulmoncitos muy apretados y le mandaron un tratamiento pues de mucho juicio. Se lo hicimos y se mejoró, súper bien. Pero después siguió el chiquitín, entonces le quedó, se lo pegó, como decimos siempre. Eso es lo primero que lo comparte con los hermanitos, la gripa y las enfermedades. Pero entonces no fueron a urgencias, sino que lo revisó el pediatra. Ok, y con este chiquitín salieron para urgencias. Para urgencias, sí. Sí, con él fuimos a urgencias y después nos atendieron y nos dijeron que era una gripa normal, que no había problema. Después le seguimos viéndola todos como por cinco días y no se mejoraba. Entonces volvimos a consultar donde el pediatra. Y ahí sí, ya empezó el tratamiento y está un poco mejor. Las veces que los han devuelto de urgencias, ¿les han alcanzado a decir como algo? Mire, antes de venir a urgencias, revise esto y esto, tenga en cuenta esto y esto. Sí, pues nos dicen si tiene fiebre, consulte, si no, no. O sea, como si se ve la cosa muy grave, consultar, no como perder la ida por una oaí. Así es, tenemos una llamada, la primera del día de hoy, 268-6033, está María, mamá de María Antonia. Bienvenida a Paso a Paso, María. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, felices de oírte, cuéntanos. No, pues María Antonia tenía apenas dos mesesitos y cuando tenía como un mes, le dio gripita. Sí. Pues yo inicialmente mi instinto de mamá no me decía pues que era algo desesperante, sino que yo me tranquilicé, le di como alguito que siempre le recomiendan pues a uno que le da a los bebés. Y bueno, yo sí le sentía un respirito maluquito, pero yo dije, no, eso debe ser por la flema que tiene. Y llegó mi prima, mi mamá, no, ella respira muy mal, llévatela para urgencias, uno no sabe, pronto, no sé qué. Me llenaron la cabeza que yo dije, no, está mal, me la voy a llevar. Cuando llegué a urgencias, la pediatra me regañó. ¿Por qué la traes? Mira este ambiente, este ambiente no es para ella, tráela solo cuando vea signos de alarma, que la fiebre, mira que ella no tiene fiebre, simplemente... Bueno, me pegaron un regaño que salió más cara la solución que la misma enfermedad que tenía. Finalmente era una gripita, pero es como eso lo que hablaban ahorita, uno se deja llenar de desespero y como me decía la pediatra, o sea, termina uno dándoles males peores porque es que en una urgencia es horrible. ¿Resulta peor el remedio que la enfermedad? Sí, le puede hacer más daño el traslado de la casa, la hospital, la estadía ya mientras la revisan. Fuera de eso salimos como a las diez y media de la noche, entonces ese sereno ya tan chiquita, no, eso fue terrible. Y la trasnochada y el desubique y el espere que lo atiendan, bueno, eso es un montón de cosas. Pero María, muchas gracias por compartirnos porque esto también nos mete en otra parte del tema que es eso, uno cree que va a los hospitales creyendo que es el lugar más seguro del mundo y resulta que eso está infestado de bacterias y finalmente no sabía ni para dónde pegar, si tenerlo en la casa, si en el hospital, en fin, dudas que trataremos de despejar hoy. En medio de esa angustia, tú decías el papá es un poco más nervioso, ¿tú tratas como de regular las cargas? Sí, y mi mamá también. ¿También es nervioso o también trata? Ella es, no, tienes que consultar, pero pregúntele al pediatra, vaya donde el pediatra, mire a ver qué le dice, esa tono es normal, mire que le está silbando el pecho. Son cosas cotidianas con las mamás también. Pero yo me supongo que a Tatiana le ha pasado lo mismo que a Mónica y a todos, que uno con el primero es mucho más... Ya yo creo que con Emiliano ya es más tranquilo, ya te relajas un poquito más que con Jerónimo. Con Jerónimo consultábamos mucho. Por todo. Por eso, y por eso, no embargo, nuestro dato hablaba de madres primerizas, que son las que principalmente colapsan en sus servicios de urgencias. Pues bien, pues muchas gracias por compartirnos la historia, nos mete de lleno en este tema, que nos toca creo que a todas las mamás. Por muy sanos que sean los bebés, alguna cosita que les pase, siempre estamos ahí peliparadas, con tal de que la cosa no se complique, cuáles son esos signos de alarma, cuándo realmente hay que consultar. Ya viene nuestro experto en Paso a Paso. Por lo pronto, hoy vamos a compartirles un pedacito de un artículo que podrán encontrar completo en nuestra página de Facebook, en Paso a Paso TV. El artículo habla de que los niños no se enferman. Aquí está el artículo completo. El pedacito, Leo, que les vamos a compartir hoy a los oyentes. Dice, ahí quiero saber, en biodescodificación y gracias a muchos años y experiencia de trabajo, se ha llegado a descubrir, miren qué interesante, que todo niño desde cero hasta los 14 años cumplidos no se enferma. Y las madres comenzarán a comentar cosas como, mi niño sí, mi hija está enferma de tal o cual cosa hace tiempo. Pero todo síntoma que un niño o niña presente, desde su nacimiento y hasta los 14 años, es reflejo de una emoción de los padres, de un resentir, de algo nunca dicho, de una emoción atrapada, etc. Como los hijos son parte de los padres, heredan sus emociones y siguen sus patrones. Si bien ambos padres reflejan o proyectan sus emociones a los hijos, se puede hablar de que el porcentaje de emoción es un 80% de las madres y un 20% de los padres. Y así, la biodescodificación fue comprobando poco a poco que cuando un niño menor a 14 años presenta un síntoma, hay que revisar eso a los padres, así de sencillo y simple. Pues se descubrió que si la madre peleaba con el padre, al niño le daba gripa. Se descubrió que si la madre odiaba su trabajo, al niño le dolían los brazos o se fracturaba alguno. Se descubrió que si la madre odiaba cuidar a su madre, al niño le dolía la rodilla. Y se descubrió que si la madre estaba harta de escuchar reclamos o quejas o críticas, el niño tenía problemas de audición. Vale la pena que amplíen esta información porque yo personalmente creo mucho en esto. A veces el mal de los niños es uno. Les transmitimos muchas emociones y nosotros mismos, cuando nosotros nos enfermamos o nos da gripa, muchas veces es algo que hay que soltar, que el cuerpo por algún lado tiene que expulsarlo. Y pues vale la pena con los niños tener en cuenta esto, un 80% de las madres que somos bastante más emocionales y en sus primeros meses tenemos un vínculo mucho más estrecho, diría yo, producto también de la lactancia, esos cuidados que la madre está ahí ese tiempo completamente con los niños. Ahí queda entonces en nuestra página de Facebook para que se lo lean detenidamente y quizás se sientan identificados. Vamos a ir a una pausa y ya regresamos. Estará nuestro experto ahí aquí, estar con nosotros Soy tu pediatra, para hablar hoy de esos casos que ameritan consulta por urgencias. Ya volvemos. Soy tu pediatra, Ahí está Macarena dándole alegría a su cuerpo, Macarena, bugando. Y con nosotros está Jerónimo, nuestro decorador de interiores, el día de hoy. Aquí está redistribuyendo todos los dados del set de Paso a Paso. Y en la línea está Juliana, mamá de Salomé. Bienvenida Juliana, Paso a Paso. Hola, ¿cómo están? Muy bien, cuéntanos. ¿Tú cómo vas? Muy bien, gracias. Primero que todo, felicitarlos por el programa tan importante que hacen ustedes. Muchas gracias. Bueno, pues Mía ya está pues grandecita, tiene tres años y medio. Pero me pasó algo muy particular cuando ella tenía un mes y medio. ¿Qué pasó? Bueno, nosotros teníamos pues como una entidad pues como de salud en casa, ¿cierto? Y a ella le dio, le empezó una tosecita. Pero era pues una tosecita normal. Entonces dijimos, no, es una tosecita normal. Bueno, hasta que ella empezó a toser y empezó a ponerse roja la cara. Entonces ya vimos que no, pues que ya era pues como algo delicado. Entonces llamamos a la entidad y bueno, y fueron a la casa los médicos, la revisaron. Y que no, que eso era normal. Que mejor dicho, que estaba más enferma yo que ella. Que era como un reflujo y bueno, entonces bueno, le mandaron unos medicamentos, unos testamentos, listo. Entonces, después a los días siguió, siguió y ya no se ponía roja, sino que se ponía morada. Entonces ya y si ya nos preocupamos, yo dije, no, esto, esto sí estaba muy raro. Y volvimos a llamar al médico. Bueno, lo llamamos como unas cuatro veces. Fueron y nos decían que no, que era reflujo, que no, que no era nada grave. Porque cuando ellos iban justamente a revisarle a la niña no tosía. Entonces, claro, pues no, pues estaba súper bien. Entonces, bueno, la llevamos a urgencias, a la EPS. Y ese día, inclusive no nos pudieron atender porque había que hacerle unos exámenes o mandar como unas pruebas. Y que eso se demoraba mucho. Y pues al ver nosotros en esa situación con el aire acondicionado, tantos niños enfermos y todo eso. Y dijimos, no, y ya había pasado mucho, mucho, mucho tiempo. Entonces decidimos mejor llevárnosla para la casa. Y ya después dijimos, no, vamos a llamar a la entidad, pero a consultar con pediatría. Entonces a la final ya fue la pediatra. Y ese día la pediatra dijo lo mismo, que ella estaba bien, que no, que era algo como pasajero. Y gracias a Dios, pues qué pesar decirlo, pero la niña en ese momento le dio la tos y se puso roja. Empezó a ponerse morada y llegó al punto de que ya no respiraba. Entonces le dije, mire, mire, vea, así es que se pone mi hija, pues, cuando empieza la tos y entonces es que no, no, es que no está respirando. Y tuvieron que llamar al señor, pues, que estaba allá abajo en el carro a subir oxígeno y todo. Y ya no la remitieron para el hospital. Y el médico furioso conmigo me regañó, que por qué me había demorado tanto en llevarla. Y yo dije que no, pues, que es que me habían dicho que no, que era un reflujo, que no sé qué, bueno. Y a la final resultó de que a la niña le dio tosferina. Entonces, como tenía mes y medio, pues todavía no tenía la vacuna. Porque esa vacuna es como a los dos meses. Entonces, pues, les quería compartir eso porque mire que muchas veces nos confiamos de los médicos, que supuestamente son los que saben y vean, pues, las cosas como a las que uno se puede ir. Pues, Juliana, todo que ver con nuestro tema, pero lo que siempre decimos aquí, primero el instinto. Lo que pasa es que a veces esa delgada línea entre el instinto y la exageración un poco de esas de mamá. El instinto y el estanto. Sí, estanto, sí, señor, pues, falla. Hoy, pues, como algunos tips, puede que en la mayoría de sus veces funcione, habrá otros que definitivamente el instinto hay que hacerle caso. Y el de la mamá no falla. Afortunadamente le pasó a Salomé lo que le sucedió ya en presencia del médico de ahí, pero es que eso pasa también, Mónica. Juliana me hizo acordar de algo, ley de morfi, uno los ve mal en la casa, llegan al mes, o uno mismo, uno pide la cita y cuando le toca la cita, no, ya llegó aliviado, ya no. Pero bueno. Suele ocurrir. Vámonos de una vez con el experto, hoy aquí hablamos de urgencias pediátricas en paso a paso. ¡Hombre, un placer tener de nuevo hoy al doctor Juan David! ¿Cómo está, doctor? Hola, doctor. Juan David Londoño, pediatra de... ¿Cómo va? ¿Cómo está? Arroba, soy tu pediatra con tips y recomendaciones permanentemente en su canal de YouTube, además sobre todos estos temas que nos convocan a usted y a mí. Tengo una duda, tengo una duda, es que yo estaría escuchando a Verónimo. Yo pensé que estábamos ante una urgencia. ¡Ay, yo me viste! A ver si respiraba o qué. Todo el rato ahí escuchan. La mejor puesta en escena que he visto. Muchísimas gracias, Doc, por acompañarnos de nuevo. ¿De qué hablamos cuando hablamos de un servicio de urgencias pediátricas? ¿Esto a qué se refiere? ¿Es diferente al servicio de urgencias al que acudimos normalmente todos los grandes, los adultos? ¿Hay algo especial? Bueno, gracias por invitarme nuevamente al programa. Mira, básicamente los niños tienen su propio servicio de urgencias. Las urgencias normales pueden tener dos módulos, el módulo para niños y está el módulo para adultos. Entonces, en el módulo de niños debe haber un personal entrenado para atender a los niños y ya en el módulo de adultos es diferente. ¿Las enfermedades son distintas en los niños? Por ejemplo, si a un adulto le da una gripa, ¿no es la misma gripa del niño? Lo que pasa es que la forma de manifestarse puede ser similar, pero digamos que en los niños puede ser un poco más fuerte dependiendo de la edad. Porque un adulto se sabe sonar, un niño no. Si es un niño menor de tres años no sabe sonar. Entonces, muchas veces, como lo decía ahorita Tati, van al servicio de urgencias porque no están muy congestionados. Y simplemente lo que hacemos nosotros pediatras es un barrido nasal, le limpian la nariz y el niño se le quitó la congestión. Entonces, muchas veces es más porque realmente los niños se enredan con cosas mucho más sencillas, pero la solución es igualmente sencilla. Y que uno la puede explicar muy fácil en el consultorio. Es decir, que después de la primera ida a urgencias no deberíamos volver por el mismo motivo, pues ya haríamos el lavado en la casa. Lo que pasa es que yo quería aclarar una cosa muy importante porque, miren, el tiempo de evolución de las enfermedades es el que determina muchas cosas. Entonces, hay circunstancias que hacen que ustedes puedan consultar de inmediato el servicio de urgencias porque puede ser una urgencia y amerita o una emergencia si lo amerita. Hay circunstancias en las cuales no amerita ir urgencias, pero ya son casos muy puntuales. Por ejemplo, la fiebre. Si a mí me empieza la fiebre hoy a las 8 de la mañana, ¿para qué voy a ir a urgencias a las 8 y media de la mañana si apenas me empezó la fiebre? Ahí el doctor no le va a descubrir nada. No, tienes un 10% menos de saber qué es. O sea, es como si te hablas de cabeza. O sea, puede ser cualquier cosa. Por eso el último médico es el que más sabe. En el caso de la última persona que llamó, ya es un caso muy puntual cuando llegan a la fase paroxística de la tosferina, que es cuando dan los accesos de tos. En esos accesos de tos han pasado 10 días de enfermedad, 7 a 10 días. Entonces, fíjate que ya cuando se marcan mucho los síntomas uno puede hacer un diagnóstico más certero. Entonces, hay veces no podemos juzgar a los médicos o al personal que está entrenado para ello porque digamos que las enfermedades evolucionan. En el programa anterior que me invitaron te hablé del embarazo. Si tú quedas en embarazo, al otro día no tienes a tu hijo. Te demora 9 meses en crecer y demás. Entonces, las enfermedades tienen un periodo de incubación, un periodo de presentarse y ya podemos ser un poco más específicos a la hora de. ¿Es lo mismo una emergencia que una urgencia o hay diferencias? No, son diferentes. Y me parece importante aclarárselo a la gente porque, mira, una urgencia es, por ejemplo, me corté un dedo, ¿cierto? Y está saliendo sangre, me tienen que hacer unos puntos, ¿cierto? Una urgencia, por ejemplo, es veo a mi niño somnoliento, no quiere comerlo, no toma luco, está raro, él no es así. Es una urgencia. Una emergencia es perdió el conocimiento. Una emergencia es una caída de un segundo piso. Es algo que es muy evidente que no da espera. Exacto, que es una emergencia, es que necesito que me le salven la vida ya, porque el niño está en alto riesgo de muerte. La urgencia es algo más relativo. ¿Hasta qué edad atienden en un servicio de urgencias pediátricas? ¿Y desde qué edad? ¿Desde que nace, cero meses? Sí, desde los cero meses hasta, lo que pasa es que eso varía, en teoría los pediatras vemos hasta los 17 años, pero ahí estandarizan de pronto en algunas partes hasta los 15 años la atención pediátrica. Pero no había yo, ¿no? ¿Hasta los 17 años puede pedir? En teoría sí, hay pediatras de adolescentes, la adolescencia va hasta los 17 años. Y después de los 30 puede pedir un pediatra, no hay un pediatra para los 30 años. Bueno, vamos con Lucía que está en la línea, mamá de Tomás. Lucía, bienvenida paso a paso. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, cuéntanos, ¿cómo vas? Bien, gracias a Dios. Bueno, para comentarles algo, como ya es como una historia, porque ya mi hijo está muy grande. Mi hijo nació con deficiencia respiratoria, porque el niño tuvo dos maduraciones de pulmones cuando estaba en el vientre. Entonces, bueno, nació con esta deficiencia. Resulta que el niño a los 15 días tuvo que ser hospitalizado por primera vez por crisis asmática. Y así, ahí empezó pues como la vida de nosotros con Tomás en el hospital y con los doctores. Resulta que el niño cuando tenía cinco meses, el niño empezó a tener un llanto, un llanto, como cuando, y yo decía, no, pues es que me está manipulando. Pero en programas pasados entendí que él no me manipulaba. Resulta que es que él, yo decía, no, y yo le dejaba una espera, como lloraba, y uno como mamá entendía, ay, bueno, es por tetero o es por hambre, ¿cierto? Uno les conoce el llanto. Y uno como que le daba esa esperita, no, a este muchacho no se le podía dar esa espera, porque este muchacho se secaba y se ponía colorado, morado, y uno lo tenía que voltear boca abajo. Y bueno, empecé a consultar por eso, yo le decía al doctor y él me decía, no, pero es que si aquí no tiene esos episodios, entonces no, tranquila mamá, no pasa nada. Pues resulta que después de mucho tiempo de consultar y de todo eso, una vez le di un berrinche en una cosa, en una cita de control y desarrollo. Y la pediatra inmediatamente me dijo, mamá, tienes que consultar, porque esto es espasmo del sollozo. Y resulta que el muchacho se ahogaba, se quedaba sin aire, y yo lo tomaba como, no, me están manipulando, no, era una cosa seria. El pediatra, el pediatra, no sé, me explicará más de ese tema, y ya que yo ya pasé por esos episodios y todo, y a las mamás que estén pasando por eso. Pero eso es horrible ver el hijo de uno morado, y uno pensaba que no va a dejar de respirar, de verdad, dejaba de respirar. Y ese muchacho se atacaba, ni siquiera lloraba, sino que ya se ponía morado, morado, y ya, ya uno decía, no, ¿qué pasó? Arrancaba uno para el médico, y en el tiempo que uno se demoraba en llegar de la casa al doctor, ya el muchacho no tenía nada. Lucía, pues muchas gracias. Espasmos sollozos, producto de las pataletas, frecuentemente, ¿cierto? Sí, pero es una condición benigna, realmente, la gente se asusta, pero no sé si ustedes ven videos en YouTube de las montañas rusas en Estados Unidos, cuando se desmayan, que se quedan sin aire, pues cuando están en ese, en todo el vuelo, es más o menos algo similar, ¿sí? O sea, se quedan sin aire, se desmayan y vuelven y arrancan a llorar otra vez. Exactamente, posiblemente. Sí, pero es una situación similar, es benigna, realmente, es angustiante para los padres, digamos que es una consulta que es relativamente frecuente, pero eso es lo que las abuelas típicamente dicen, se secó el muchacho, tíralo para arriba, meto la boceta, soplele los ojos, y realmente es esperar, o sea, se desmayó, volvió y siguió. Hay niños incluso que manipulan mucho a los padres por eso. Doctor, ¿las urgencias pediátricas se especializan? Es decir, si tiene diarrea, salga para tal lado, que allá son expertos en diarrea, o aquí en golpes, o aquí en, no sé. No, no, ya eso... Es general. Es general, es general. Lo que pasa es que, digamos, los golpes tienen sus sitios específicos, diría yo, porque es muy diferente si tú tienes una diarrea, ¿sí? Que el niño está teniendo más de 10 deposiciones abundantes, el niño está con vómito, está pálido, pues uno lo puede rehidratar en cualquier lugar, ¿cierto? Pero una caída, por ejemplo, de un segundo piso, que la bebé o el niño perdió el sentido, tú vas a un primer nivel, pues a un centro de salud y no vas a hacer nada. Tratar en la medida de lo posible, si ven el niño muy mal, pues de llegar al primer punto, porque se considera una emergencia, un primer punto de atención, pero esos casos es, habitualmente termina más en una clínica de tercer nivel o un hospital de tercer nivel para poder hacer tomografías y cosas. Doctor, se habla de diarrea, ha hablado usted de golpes, mocos, tos, ¿cuáles son esas urgencias pediátricas más frecuentes? Miren, yo creo que las más frecuentes son las infecciones respiratorias, son quizás las más frecuentes. Las diarreas, las infecciones virales, pues en general, los síndromes febriles, los traumas no los vemos tanto. De pronto, en una clínica o en un hospital de tercer nivel, tú puedes ver los traumas encefalocraneanos un poco más, de pronto con más frecuencia, pero en un servicio de urgencias, digamos, menor, vas a encontrar que ahí siempre son infecciones respiratorias y gastrointestinales. De esas urgencias, ¿cuáles son realmente urgentes? Cuando hablamos de diarrea, cuando hablamos de fiebre, cuando hablamos de infecciones respiratorias. Yo te voy a dar unos tips porque yo quise como tener algo que pudiera generar como claridad a los papás, porque es que miren que lo que tú dices de la intuición es muy cierto, pero hay una situación con los niños y es, si tú tienes un niño que no está comiendo, que está vomitando, o que convulsiona, o que está, digamos, de un mal aspecto, que tú ves que tu hijo no es normalmente así, sin tener fiebre, ojo, sin tener fiebre, váñase para urgencias. Si tú, por ejemplo... Pero espere, vamos despacio. Eso es importante, porque tiene que ver muy claro. Reviseros, sin comer, pero si solamente no está comiendo, no pasa nada. No, 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 voy sumando cositas. O sea, si yo te digo, mi hijo tiene fiebre, yo le doy el paracetamol, el acetaminofén, y el niño estaba muy decaído, el niño ya está súper bien, como estaba aquí ahorita, pero listo, tranquilo, pero yo lo veo, el niño no se quiere parar y él es súper activo, me hubiera ya desarmado todo esto y no lo desarma, el niño no quiere comer, yo lo veo muy pálido, está comodido, lo cargo y ni reacciona, deben ir a un servicio de urgencias. O sea, eso junto. Un día, correcto, porque si un niño no come, pero yo lo veo brincando por todos lados, pues simplemente no quiso comer y ya. O si yo lo veo somnoliento, pero el hombre yo lo despierto y dicen, oja, ¿por qué? No, déjeme dormir, que quiero dormir, es diferente, porque el niño está reaccionando. Pero, por ejemplo, yo lo diría por edades, entonces los niños menores, chiquitos, los bebés, habría que hacer, ser muy enfático en el pilas con el no comer o pilas con el vómito. Eso es muy importante cuando empiezan a vomitar, a vomitar, a vomitar, que no paren o que estén somnolientos y no quieran comer. De los bebecitos, es mejor consultar un servicio de urgencias. Ya los lactantes, lo mismo, los lactantes es el aspecto, para mi prima más que incluso la misma fiebre. Lo que pasa es que hay una situación que nosotros podemos tener y la taquicardia, que la taquicardia sin fiebre preocupa bastante, pero los papás obviamente no van a ponerte la capacidad de tomar un pulso. Pero la fiebre definitivamente es un marcador. Si tú tienes más de 72 horas de fiebre, consulta en un servicio de urgencias. Si tú tienes gran pérdida de agua en una diarrea o en un vómito, por ejemplo, gran pérdida en más de 10 deposiciones, por ejemplo, abundantes, porque una cosa es que yo diga tiene 10 deposiciones y pinta el pañal, y otra cosa es que tengo 10 deposiciones y va a ser ahí, se le moja las piernitas, la ropa y todo. Si tengo más de 10 deposiciones, debo arrancar para urgencias, el vómito que no para. Aparte que el vómito asusta un poquito a los padres porque los ponen muy pálidos, se ponen como oídos con los ojos en la trastienda. Generalmente eso hace que los niños consulten. El vómito per se no, pero si yo vomito una vez o dos no va a pasar nada, pero si tengo cinco o seis vómitos seguidos es mejor consultar urgencias. Con el tema de las afecciones respiratorias, ¿cuándo sí y cuándo no? ¿Hay algún color del moco que se le pega la piel a las costillas? No, eso del color del moco ni siquiera lo dices, porque miren, el moco verde al inicio puede ser normal, al inicio de una gripa, entonces está el estigma de que si el moco está verde arranca en urgencias que es una bronquitis, ¿cierto? Entonces, hay diferentes grupos de edades. La frecuencia respiratoria es quizás uno de los signos más importantes para tú salir para un servicio de urgencias en una afección respiratoria. Entonces, primero, cerciorarse que mi hijo no tenga mocos, uno. Dos, que mi hijo no tenga… ¿De ningún color? No, en el momento en que voy a tomar la frecuencia respiratoria. Ok. Que mi hijo no tenga obstrucción nasal, que no tenga fiebre, porque si tiene obstrucción nasal y tiene fiebre, me va a alterar el resultado de la frecuencia respiratoria. Entonces, si mi niño no tiene ni mocos ni fiebre, y yo le cuento, en niños menores de un mes, más de 60 respiraciones, en niños entre un mes y 12 meses, más de 50 respiraciones, y en mayores de dos años a cuatro años, más de 40 respiraciones, en un minuto me debo ir por urgencias. Ok. Eso en cuanto a la frecuencia respiratoria. La frecuencia… Perdón. Y si hay mocos y fiebre, ¿cómo calcular eso? Si hay mocos y fiebre, límpiale los mocos, baja la temperatura, que esté basal el niño, que esté tranquilo, y cuenta la frecuencia. Pero, ¿hacer primero eso antes de salir para urgencias? Antes de salir para urgencias, exactamente. Porque tanto los mocos como la fiebre, te va a alterar el valor del resultado. Darse el tiempo. Exacto. La otra es lo que tú decías, que se forren las costillas. Nosotros los médicos lo llamamos retracciones. O sea, se retrae la piel y forra las costillas. Entonces, las retracciones hay intercostales, que están en la parte de adelante del pecho, subcostales, que son en la parte inferior, que forran la costillita y que se hunden pues como haciendo como una especie de zanjita para que se entienda de alguna manera entre las costillas y el abdomen. Se llama retracciones subcostales. Hay acá en esta zona, que es la zona supraesternal. Y eso sí indica que puede haber dificultad respiratoria. Ante la presencia de retracciones, la indicación es consulte. Pero, muy importante, si yo tengo fiebre y tengo mocos, eso también va a alterar la frecuencia respiratoria, porque la fiebre te aumenta la frecuencia respiratoria. Entonces, si yo aumento la frecuencia, me puede dar algo de retracciones. Bájale la temperatura, límpiale los mocos y observa cómo respira. Si respira bien, no se le hunden las costillas, ni se le forran, no se le hunde, perdón, el abdomen, no se le forran las costillas o no le sienten el huequito aquí, es mejor esperar. Si sin fiebre y sin mocos se presentan, es mejor consultar. Muy bien. A la que no queremos dejar esperando más es a Doris, que está en la línea, mamá de Ronald. Doris, bienvenida paso a paso. No, se nos fue, Doris. Se nos fue la llamada. Bueno, esperemos que no haya sido nada urgente. La otra que de pronto ahorita Tatiana lo mencionó es la presencia de sibilancias. Cuando sienten un silbido, eso no da espera. Ahí arranquen para urgencias, ¿cierto? Otro signo que de pronto puede asustar un poquito en el tema respiratorio es la famosa tos de perro. Esa se llama, hay una enfermedad que es, digamos, frecuente que se llama la laringotraqueitis o más conocido como CRUP. Hay mucha gente que le dio CRUP, le dio la tos del perro. El niño, mientras que esté tranquilo, así como está bajero ahorita, no se va a sentir nada. Lo sumo un poquito de moquitos y algo de fiebre. Pero cuando el niño tose o cuando se va a acercar el médico a revisarlo y digamos que el niño se asusta, empieza a llorar y empieza a sentirse el sonido muy típico, que es la tos de perro o el estridor, que nosotros denominamos que suena como un tarro, por decirlo así. Y en esos casos sí es mejor ir a urgencias porque hay que nebulizar. En ese y en cualquier caso lo mejor es mantener la calma y saber también en qué momento pedir ayuda. Pedir ayuda, eso es básico. A veces cuando nos convertimos en papás, en mamás, sobre todo, creemos que somos las únicas capaces de hacer las cosas bien. Pero resulta que a veces es mejor pedir ayuda y delegar porque siempre hay otras personas dispuestas a hacerlos también de la mejor manera. Con esto tiene que ver el mamifiesto de hoy en Paso a Paso. La maternidad y la paternidad son procesos humanos complejos en los que no solo conocemos lo mejor de nosotros, nuestra creatividad y nuestra infinita capacidad de amar, también conocemos lo peor de nosotros. Nuestros impulsos y sobre todo nuestros miedos se ven reflejados ahí, en la crianza de nuestros niños. Así que hoy en el mamifiesto queremos decirte que se vale, se vale tener miedo, se vale sentir frustración y en especial se vale pedir ayuda a los vecinos, a la mamá que ahora es abuela, a los especialistas. No tienes por qué estar solo ni sola. La maternidad es tuya, pero puedes estar acompañado. Por favor, acompañémoslas con las manos, un fuerte aplauso para nuestro grande artista. Palmas, palmas, palmas. ¡Guau, qué sueño! Doctor, estoy asustado, estoy asustado con Allison. Ese movimiento de cadera no es una urgencia pediátrica, ¿no hay un desprendimiento ahí en ese baile? Chakirita. ¿Cómo le parece? Está muy bien, está bien. Muy bien. Hermosa Allison ahí en mamar así de paso a paso, moviendo la cadera, moviendo la cadera. Y la que se mueve aquí en la línea de paso a paso, ahí está Mary, mamá de Salomé. Mary, ¿cómo vas? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien. Contento de escucharte, cuéntanos. Para hacerle una preguntita, a ver, es que una niña de nueve meses, cada que popo sea, ella es mi moda del cuerpo, muy blandito, hace siete días que está con el problemita. La llevamos, esta hermana tuvo control y allá nos dijeron que era normal. Tuvo control de crecimiento y desarrollo y allá pues la evaluó a médicos y todo todo y nos dijeron que sea normal. ¿Cuánto tiene Mary? Nueve meses y es muy blandista la deposición. Lo que pasa es que, doña Mary, yo le voy a decir algo. Las diarreas en la parte aguda pueden tener una duración más o menos de una semana, es como el promedio. Pero hay ciertas diarreas que pueden durar mucho más tiempo, que se consideran diarreas funcionales. Entonces, el bebé no va a tener tantas deposiciones, no va a tener diez o doce deposiciones que pueden tener en 24 horas, pero puede hacer dos o tres deposiciones al día y siempre son blanditas. En ese caso, pudiera ser una derrea funcional y pudiera necesitar más que medicamentos, una dieta específica. Pero si ya consultó y la mandaron para la casa, puede observar otro tiempito sin mayor angustia. Sí, yo pensaría que si no tiene sangre, si no tiene una gran cantidad de deposiciones en doce horas, pues yo pensaría que es de observar. Y obviamente consúltele a su médico para que le dé una dieta que mandamos específicamente en esos casos, como para ayudarle a que se amarre un poquitico más las deposiciones. Doc, síntomas de deshidratación, que podamos estar los papás alertas frente a un vómito, a una diarrea, no sé, la lengua blanca, que si uno arruga la piel y se queda arrugada. El más simple de todos. En los niños, cuando estén ávidos por tomar lo que sea, un niño deshidratado, usted le puede dar vinagre y se lo toma. O sea, cuando está muy deshidratado, el niño es tanta la ansiedad por tomar algo que eso te puede indicar que está con algún grado de deshidratación y que es un grado importante. Pero también depende de los grupos de edad. Entonces, en los más pequeños está la fontanela, que puede hundirse. La saliva sí es muy espesa, no sé si le ha pasado cuando ustedes hacen deporte, que la saliva se vuelve supramente espesa es por deshidratación, los ojos hundidos, la turgencia de la piel, como tú lo decías, que se queda la piel y se queda junta, o sea, queda arrugada, puede ser otro signo de deshidratación, pero ya eso varía de grado. Exactamente. Hay una pregunta que llega por redes, dice María Cata, mi hija Saray lleva dos días sin hacer deposiciones, quisiera saber qué puedo hacer o si es necesario ir a urgencias. Creo que es uno de los casos que también... La constipación. La constipación, todo el mundo, digamos, que tiene la creencia de que todos los niños tienen que hacer deposición todos los días y eso es, digamos, una falsa creencia. Normalmente la constipación se genera por la dureza al hacer la deposición. Tú te puedes demorar tres, cuatro, cinco, seis días y si tú, digamos, en ese intervalo de tiempo estás tranquilo, comes normal y cuando vas a hacer la deposición, haces tu deposición de una consistencia normal y sin dolor y normal. No hay constipación. La constipación es, si tú haces todos los días deposición muy dura que te corta el anito, que te puede generar sangrado, que le puede generar conducta retencionista porque prefieren no hacer porque les va a doler o que incluso hay un ítem que utilizamos nosotros para decir que hay constipaciones que la deposición es tan dura que tapa el baño. En esos casos, sí amerita tratamiento, pero si está hace dos días sin hacer y está tranquilo y come normal, no pasa nada. Muy bien. Finalmente, ¿qué hacer mientras llegamos a urgencias? Pues, digamos, según estos casos que hemos hablado hoy. Depende de la urgencia, ¿no? O sea, porque si es una convulsión como lo hablamos en un programa anterior, pues es tratar de mantener primero la calma y llegar al primer servicio de urgencias que se encuentren. En caso de una emergencia, no hay duda de que tratar de ver si hay necesidad de respiración boca a boca, si hay necesidad de tratar de estimular de alguna manera. De nuevo el instinto, ¿no? Exacto. Ahí sí fluye totalmente el instinto, pero lo más importante es saber, tener como un plan en caso de que alguna cosa suceda, ¿cuál es el sitio donde yo voy a ir a consultar? O sea, yo tengo aquí a una cuadra la clínica de Las Vegas, me voy para la clínica de Las Vegas, o sea, no me tengo que ir para la más lejos porque allá me dijo el pediatra, ¿no? La primera que encuentre, arranco. Doctor, y frente a ese pensamiento con el que abrimos el programa de, ah, pues qué importa si me devuelven, yo prefiero estar segura que todas las mamás tenemos cómo actuar o cómo pensar y cuál es su recomendación. Yo creo que lo más, lo que en cierta manera puede colapsar en servicios de urgencias en ocasiones es, yo creo que la falta de educación en algunas cosas puede primar, pero también yo creo que, por ejemplo, no es que yo pasaba por acá y hace como tres meses estaba doliendo ese pie, es cierto, no vamos a consultar, eso es una consulta programada. Lo que lleva mucho tiempo no amerita consultarse por urgencias, consultelo con un médico, digamos, en una consulta normal, pero frente a la urgencia, frente a la angustia, yo siempre voy a decir es mejor que te expliquen. Muy bien. Hoy es viernes y una de nuestras secciones favoritas se toma el turno en paso a paso. Preséntelos. Grandes citas pequeñitas, esta es una que nos llega muy a propósito del tema de hoy. Dice así nuestras grandes citas pequeñitas. ¡Mamá! Dime. ¡Mamá! Dime, Jacob. ¿Me pones una curita el miedito que sea de besitos? Hermoso. Esto lo dijo Jacob Mejía Ortiz de tres años, nos llega esta grandecita pequeñita, como usted lo decía, muy a propósito del tema, una curita que sea de besitos. Son las que más sanan. Son las que más sanan. Sí, si no se alivian con un beso, párenle bolas. Sí, sí, es preocupante. Considere la opción de urgencias. Bien, hoy llegamos entonces a nuestra recta final y es importante antes de salir para urgencias y en caso de que cualquiera de estas cosas pueda presentarse, porque ninguno estamos exentos de ellos, tener cosas básicas en la casa que nos permitan actuar, ¿cierto? Frente a X o Y síntoma de los niños. Un vaticín básico que puede servir en cualquier caso aquí en la práctica de paso a paso. Bueno, ¿qué debemos tener todos? Hablando genéricamente, no vamos a hablar de medicamentos específicos y mucho menos de dosis, no es nuestra intención enviar el mensaje de que se automediquen, son cosas genéricas que aplican para todos los casos. Yo creo que es importante enfatizar en que no automediquen a los niños, eso es fundamental, porque yo puedo tener muchos medicamentos en la casa, pero las dosis varían según los pesos, entonces en pediatría siempre hay dosis para cada niño y para cada medicamento. Yo creo que lo que no debe faltar en la casa son medicamentos para control de temperatura, ¿sí? Hay muchos en muchas marcas, pero digamos que el nombre genérico es el acetaminofén, ¿sí? Por encima de cualquier otro, hay otras que pueden utilizar el ibuprofeno también, a una dosis adecuada y en determinadas situaciones puede servir también, ¿cierto? Otra de las cosas que deberíamos tener, un medicamento para el vómito, porque un vómito yo puedo hacer un primer barrido en la casa dándole una dosis especificada por su médico o consultada con un sitio donde le puedan orientar sobre la dosis e intentar hacer el suerito oral, que el suerito oral lo pueden conseguir muy fácil en la farmacia en caso de que tenga vómito o diarrea, sería una muy buena opción. Una de las cosas que también pueden manejar en la casa, sobre todo con los bebés, las cositas para los gasecitos que les venden o para los dientecitos, eso podría ser. Yo a los bebés les digo siempre algo como para alcohólico, algo como para su malestarcito y la otra cosa que pueden tener es si se les quema la colita, entonces medicamentos como para la pañalitis, cremitas pues básicamente. ¿Hay algo casero que funcione, no? Pues la maicena siempre será lo que más mencionarán en esos casos, incluso también para los brotes que se generan de calor, tú puedes utilizar un poco de maicena con agua y haces unos baños coloidales como una medida inicial y consultar los estudiantes. Pero si no, como una dona tampoco, pues, suavecito. No, unos mismos, porque muchas veces el exceso de crema es lo que hace que los niños... Hace poco mi hija se quemó la cola y le usé penca sábila. Me fue bien. Súper, o sea, yo creo que la viscosidad que tiene la penca y que te protege la piel mientras que se sane con la acidez que pueda tener las heces y la orina puede predisponer, puede facilitar, perdón. Lo mismo la vaselina también hay otra... Ahí lo utilizan por la capa grasa, pues, que se genera puede también algo de proteger. Pero yo creo que el botiquín, dependiendo, lo pueden direccionar para tener en casa con lo básico, manejo de dolor, manejo de fiebre, manejo de vómito y algo de cremitas por brotecitos y cositas que puedan presentar. Hay otras cosas que pueden funcionar que veo ahí el termómetro, la bombita sacamos... Sí, el termómetro yo creo que es... ¿Clave? Clave, este es fundamental. Para mí quizás el termómetro digital y lo hablamos en una de las temporadas que todas las del canal nuestro en YouTube sobre qué termómetro usar, ¿sí? Este es el que mejor ranqueado está, ¿sí? Porque simplemente te va a dejar dos minuticos en la axila y te va a poder orientar bien si tiene la fiebre y es más fácil de usar con él. Sí, es más fácil de usar. Y por ejemplo esta cosita que también tienes acá que me parece interesante. Eso es una maravilla. Esto es para los bebés sacarle los moquitos. Esto es una perita que se utiliza, la hundes, la metes en la fosa nasal de tu bebé y la sueltas adentro y sacas. Chupa, chupa. Eso es básicamente. Chupamocos. Frente a la tos, este recomendado por las abuelas, sí, el Big Bap Horup, que es así. Ese es otro todero, para las quemaduras, para eso es un tono para la tos. Yo lo uso mucho para la tos, planta de los pies y medias. Pues yo no tengo la... La fórmula mediana, la comprobación médica. La comprobación científica de que funciona, es mentolado. Pero ¿sabe que yo leí un artículo con un experimento en Oriente donde paraban a la gente sobre una de esas especies famosas allá del curry y su aliento era a curry? Por la absorción. Sí, no, claro, el tema del omentolado, en cierta manera, tú te comes una menta y sientes inmediatamente como te despeja en cierta forma la vida aérea. No sé él por qué tenga la... Pero funciona. Es un tema de la oveja. El solo hecho del cariñito en el pecho, en la espalda. Eso funciona muy bien. A mí chiquito me lo ponían con un periódico aquí que para calentar el pecho y todo. El famoso si te picas, si te rascas, si te quemas con el sol. Este es muy importante tenerlo. Y otra cosa en mayores de seis meses es utilizar siempre el antisolar y el antimosquito. Si van a ir a zonas pues que lo van a picar. Este es para los... Usted lo mencionaba, oro, cuando les empiezan a salir los dientes. Este es una esmolencia, ni la caída de un diente tampoco. Pero les da mucho malestar. Lo que pasa es que esto es importante tenerlo porque fíjense que este medicamento tiene que ser... Siempre se debe medicar. O sea, esto no es para uso libre. Sí. Porque esto tiene un anestésico. Sí, es un calambre. Exactamente. Entonces, como tiene un anestésico, sobreodificar, sobredosificar, este tipo de cosas puede generar trastornos a nivel del ritmo cardíaco. ¿Para los golpes? Hay muchas cosas. Las cremas calientes sirven, pero posterior a los golpes. Siempre para los golpes, hielo. El guante que usan ustedes en el consultorio es lo más cómodo. Métenlo ustedes con una toallita y le ponen el... Yo mantengo dos, tres guantes de esos en la nevera, congelados, golpe, tin, guante a la cabeza. Además les encanta. Para tirar el golpe, mejor. Además les encanta pues la manito, ya está ahí a la mano. ¿Qué más? Si se queman, ¿de pronto alguna quemadura con el sol? Lo más importante en las quemaduras solares es hidratación, básicamente. La maicena también funciona muy bien. Por eso los baños coloidales, por eso el tema de utilizar buen antisolar. Y ya las quemaduras propias es utilizar agua, hidratación, hidratación cuando se queman con algo y consultar. ¿Picadura de zancudo en conada? Ya eso es un tema más, de pronto, por ahora este, que podría ser una audiencia que este es el caladril que te puede servir. Y ya si tiene algo específico, ya se tiene que medicar. Muy bien, son cosas básicas que debemos tener todos los papás en un botiquín, para poder actuar en el momento justo. calma, calma, un botiquín sencillo pero práctico y los documentos siempre a la mano. Lo más importante y para cerrar, tengan un plan de acción en caso de una urgencia. Muy bien. ¿Quién van a llamar? Protocolo. Un protocolo. Siempre ténganlo. A quién llamo, para dónde pego y que la persona que llamen sepan que van a estar allá. Y a la persona con la que dejen cuidando a los niños, también dejen la lista de teléfono, de trabajo, papá, pediatra, tintum, tan, tan, todas las recomendaciones, todo bajo control. Doctor, muchas gracias. A ustedes por invitarme. De nuevo muy claro el tema, muchas gracias. Ya saben que lo encuentran en arroba soy tu pediatra, en todas las redes sociales y el canal de YouTube maravilloso con unos consejos muy prácticos que nos sirven a todos. Así es, nosotros llegamos hasta acá, feliz fin de semana. Disfruten de sus hijos, disfruten en familia y nos vemos el lunes. Le va a encantar el tema. A ver. ¿Usted alguna vez quiso una niña o usted tiene dos niños? Yo tengo dos niños, sí. Tengo otra niña, la mamá de mis niños. No, pero cuando decidió tener hijos, ¿pensó en el sexo? Por intuición siempre creí que iban a ser niños, pero no porque hay que ser niños. Pues yo decidí que la segunda fuera niña, hice todo lo que leí y funcionó. Niño o niña, se puede hacer, se puede intentar. Este lunes en Paso a Paso. Lo voy a ver. Lo voy a ver. ¿Y uno escogió? Sí. Buenísimo. ¡Ay!